Vamos con Fernando Alonso, un desconocido de este podcast. Hostia, Fernando Alonso, este competía en Fórmula 1, ¿no? Sí, apuntaba a maneras, pero bueno, al final se quedó en nada el chaval. Ha hablado sobre qué elige si Alpine 2022 o McLaren Honda, en términos de fiabilidad, en términos de sensaciones. Y ha dicho la respuesta que yo creo que todos esperábamos, realmente. Ha dicho que con Alpine, cuando terminaban la carrera, era mucho más agradable porque, obviamente, solían estar en puntos. En McLaren Honda siempre estaban fuera de los puntos. Ha dicho siempre, no era siempre, pero bueno, casi siempre. Así que no es comparable. He estado buscando datos, los tenía un poco en la cabeza, pero para confirmar. En 2015 Alonso tiene seis abandonos por avería, por fallo de motor. 2017 tiene siete, 2016 sí que es verdad que es mejor año en términos de fiabilidad. En 2022 ha tenido cinco, o sea que está ahí, ahí. En términos de fiabilidad, quizás recordábamos la época de McLaren Honda como más desastrosa, porque además el coche era lento. Ya, pero es que encima cuando, ya no era solo que el motor fuera a romperse. Es que cuando el motor no se rompía, seguía siendo lento. El Alpine y el motor Renault, sin ser el mejor, cuando iba, iba. Sí, pero bueno, Alonso también ha sumado, aparte de los fallos que le han provocado abandonos, también ha sumado los fallos que ha tenido pero que no han provocado abandonos. Canadá, por ejemplo, los fallos que son como abandonos, pues cuando se quedó sin competir en la sprint, cuando tuvo el accidente en Australia en plena vuelta rápida. Claro, eso también suma. No solo han sido los abandonos que le han provocado terminar una carrera. Bueno, yo siempre digo que cuando crees que el coche está para algo más, quizá es más frustrante todavía, pero obviamente si te dan a elegir, pues prefieres que el coche esté para algo más. Te jodes, vivo. Sí, pero yo de verdad que no lo veo nada comparable la época de Alpine con la de McLaren. Solo si no tenemos en cuenta circunstancias, ya de por sí le doy una ventaja a Alpine. ¿Por qué? Porque ha sido más divertido, creo yo. Ha sido más competitivo, ha llegado en un mejor momento. El coche era muchísimo más rápido, o sea, es que claro, el mejor McLaren de esa época, 2016. 2016 es peor coche que el Alpine en 2021, en mi opinión. Por ejemplo, 2022, para mí es un coche... Probablemente es que 2022, si dejamos aparte la fiabilidad, es el mejor coche de Fernando Alonso desde el primer Ferrari de la era híbrida, el último que conduce en 2014. Para mí la diferencia en ese sentido es bastante grande. Míramelo por si acaso, cuántos puntos hace Fernando Alonso en 2016, pero yo creo que son 50 y algo. Lo estaba mirando, 54 puntos. La cosa es que queda décimo. Ya, pero no es comparable, Carlos. Es la misma posición que en 2021. No, no es comparable porque en 2021 queda décimo con 81 puntos. 2016 queda décimo con 54. Y luego además... Esto depende de cómo fluctúa la parrilla cada año. Además, la época de McLaren está pensada, punto por punto, para jodernos la vida. Sí, sí. Quiero decir, no podía haber... Es un tío que en 2014 está en Ferrari, un Ferrari malísimo, entre comillas, porque firmamos creo todos que el Aston Martin de 2023 consiguió los mismos resultados que el Ferrari de 2014, creo yo. Bueno, sí, 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 claro. Yo creo que sí, serían otras circunstancias, pero yo creo que sí. Sí, firmamos dos podios y estar en puntos todas las carreras excepto dos. Sí. Vale. Vamos, por supuestísimo. Sí, sí, sí. Y sería un grandísimo paso adelante que me ilusionaría para cosas grandes en 2024, por supuestísimo que sí. Pero además, tú te encuentras en un 2015 que te venden el proyecto de McLaren Onda, que como fans de Fernando Alonso nos tenemos que comer ese perdón más o menos con Ron Dennis, que a mí me sentó como una patada en los cojones, sinceramente. Sí, sí. Me tengo que comer todo eso, todavía me ilusiono un poquito que si la pareja de Fernando Alonso más Jenson Button no ha empezado ni la temporada y ya casi te matas. Te has electrocutado vivo, no te acuerdas de la mitad de tu vida y no puedes competir en el primer gran premio. Ese es el punto de inicio. El coche no va, directamente no tira. Eres posiblemente de los peores monoplazas, más allá de estos equipos que se inventaron en 2010 y que ya estaban en rampa de salida. No hay forma de que eso funcione. A la vez ves que en Ferrari sí que han dado un paso adelante, que el tío por el que te fuiste ya no está y han puesto a uno que hace mejor las cosas y que Vettel está consiguiendo algún triunfo. No es que te compita 2015 el Mundial, pero ya le ves cositas y tú no tiras para adelante. Pasas a temporada. Posiblemente la más horrible y la que más gente ha desconectado de la Fórmula 1 en España por culpa de esta situación. Te plantas en 2016. Te ilusionas un poco porque el coche va bien. Crees que las cosas van a funcionar. Llega 2017 donde va a haber un nuevo reglamento y donde te están vendiendo desde mitad de temporada que ahora sí. Que ahora va a haber coche para hacer cosas. Y vuelve a ser la puta mierda de 2015 o peor. Cuando el cambio de reglamento que tendría que haber traído son cosas nuevas. Llegas a 2018, por suerte ya con cambios en la gente que había en el equipo, porque si no a ver cómo funcionaba todo eso, con cambios más asentados. Y en la primera carrera te plantas quinto y que si puedes luchar, que si motor Renault, que si barbaridades. Y cuando llevas seis grandes premios, encima te lo hacen coincidir con España, te dicen, a ver chavales, nos hemos equivocado, abandonamos el desarrollo del coche. Todo lo que hemos hecho a la mierda. Y te quieres cortar las putas venas. Y encima en este periodo te vas un año a la IndyCar, el único que de verdad has podido competir en las 500 millas, donde tienes un coche competitivo y para ganar, lideras, y todavía te pasa la salvajada de que con ese motor fiable, con un buen coche, también rompes motor. Sí, sí, han sido años, pues bueno, para quedarse salvo. Es que esos años han sido para cortarse las venas. Es que yo no te digo que me alegré cuando Fernando Alonso se fue a la Fórmula 1, me dio muchísima pena. Y sí que tuve la sensación, además, de que no iba a volver, realmente. Igual que otros dicen, yo lo tenía claro. Pues yo no, yo no lo tenía nada claro. Bueno. Yo me las vi putas ahí. Yo, a ver, no te voy a decir, sí, sí, yo sabía que volvía dos años después y con Renault, sí, tal. No, pero daba esa sensación, incluso él la dejaba caer, de que no era un adiós, que era un hasta luego. Y que si se abría una puerta, pues que iba a entrar, ¿sabes? Ya, pero al final la puerta que se abrió fue al pin. Quiero decirte, se tuvieron que dar más circunstancias de las que parece para que pudiera volver Fernando Alonso a la Fórmula 1. Sí, claro, claro. Y ahora es que perfectísimamente no hubiese sido una locura que en 2023 no estuviera en Fórmula 1. O sea, tú imagínate que a Vettel le da, aunque ahí no quiero volver a ese análisis, lo tenéis en muchos programas en el que hemos comentado de la situación real de Vettel, por mucho que dijeran, no se le presenta el asiento de Aston Martin, ¿y qué hace? Ya, ya, ya. Ya nos podemos poner a lucubrar de que igual, pues... A ver, hubiera renovado. Hubiera renovado con Renault. O veríamos. Tú sabes lo que podría haber pasado. Pero que iba a renovar, o sea, que en 2023 iba a estar. De hecho, por eso Piastri vuela de ahí, porque veía que no habían confiado en él. Ya, pero igual era un 2023. Otra cosa es que a lo mejor luego le hacían el 1 más 1 y en 2024 lo mandamos al WEC porque ya está viejo, que eso es lo que decían abiertamente, no es que me lo esté inventando yo, pero en 2023 iba a estar, hombre. Sí, pero en unas circunstancias curiosas se habrían dado. Por suerte eso no ha ocurrido. Por eso cada vez estoy más contento con el cambio.